La verdad es que sí ha supuesto esfuerzo, creo que pese a todo teníamos mucho camino andado y creo que eso es importante, que el MOOC no es solo la creación del MOOC, es el camino que hace posible de repente un día puedas elaborar un MOOC, porque de repente encuentras que necesitas contenido, necesitas contenido dinámico, necesitas, digamos que al reto que supone la creación de un MOOC, el MOOC debería estar apoyado por todo un esfuerzo que hay detrás, nosotros ya habíamos tenido formación online, teníamos materiales, teníamos cosas que nos facilitó eso, si no creo que hubiese sido muy complicado, pero lo que es el trabajo del MOOC, obviamente todo lo que tiene que ver con reunirnos, con grabar, con montaje, con secuenciar tiempos, pues también supone un gran esfuerzo. Bueno, hacer un MOOC no es fácil, aparte de que supone una escuela interesantísima de aprendizaje y de experimentación, pero sí que tampoco podemos engañar a nadie. Yo lo decía a los profesores del curso que he coordinado, se lo decía, digo, esto es como hacer una película, y una película pues sabéis que no se hace en un día, sino que implica meses. Yo diría que en nuestro caso, también muchas veces de broma, decíamos incluso que era como un embarazo largo, porque el proyecto se gesta sobre el papel, se gestan los contenidos, se planifica, equipo docente, temporalización, todo eso tiene unos meses de trabajo, se buscan recursos, la parte de guionización también implica mínimo otros meses, producción de vídeos, grabación, hay que revisar todos esos vídeos, hay que ver cómo han quedado, hay que hacer mejoras, todo eso se tiene que montar, bueno, aparte de los vídeos, también se tienen que producir recursos complementarios, actividades, luego llega el momento de coordinarse con los técnicos para poner todo el material en la plataforma virtual desde la que se vaya a impartir el MOOC, cuando ese material ya está colocado hay que revisarlo, también vigilando la calidad, y después de revisarlo y demás, pues bueno, ya luego llega la parte de, en paralelo siempre hay que hacer una difusión, que también lleva unos meses, y la parte de impartición, en nuestro caso la parte de impartición fue unas ocho semanas, entonces si sumamos todas esas fases, que creo que más o menos las principales son las que comentaba, pues yo diría que más de un año, más de un año desde que se empieza a gestar el proyecto teniendo suerte, y teniendo un equipo que funcione, porque sobre todo a lo mejor la parte que se puede dilatar mucho es la parte de producción, la parte de producción y revisión, en esa fase es muy importante coordinar los tiempos, y volviendo al símil de hacer una película, pues cuando se hace una película hay un productor que traza el planning de trabajo, y procura que todo se aproveche al máximo, y que todo se haga en un timing parecido, porque también si no se corre un riesgo, que es que los recursos, que lo que se ha grabado se quede obsoleto porque los contenidos se actualicen, y cuando se vaya a impartir el MOOC ya no sea tan de actualidad, pero vamos, en definitiva es un proyecto que mínimo un año te va a llevar, y en nuestro caso también se sumaba la complejidad de tener que producir los contenidos en dos idiomas. Bueno, en tiempo efectivo de trabajo, digamos, estándar de profesor, ha sido lo que menos, lo que más me ha llevado ha sido el trabajo, digamos, la fase contemplativa, la fase en la que he tenido que reflexionar de cómo plantearme, es decir, una fase que aparentemente, si alguien me hubiera visto de fuera, me hubiera visto que estaba pensando en las batuecas, pero no, en realidad estaba reflexionando de cómo montármelo, y eso ha sido probablemente lo más difícil. El tiempo efectivo, pues al final, una vez que ya tienes qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a plantear para adaptarlo, porque sin adaptar está tirado, o coges tus presentaciones, las recortas, las pones y las pegas y ya está, pero si realmente partes de cero, el mayor tiempo es el planteamiento. Luego, como todos estamos acostumbrados a hacer nuestras clases y hacer nuestras presentaciones, esa ha sido, digamos, la tarea menos dura y quizás la más gratificante, una vez que ya tienes qué es lo que vas a hacer. Lo que menos es más difuso, lo que menos probablemente es la tarea adicional o el proceso que más me ha costado, no es que no me haya gustado, es que me ha resultado difícil de digerir y de tragar, ha sido lo que he dicho en primer lugar, el tener que decir en ocho minutos lo que normalmente digo en una hora o más, o en dos clases, en tres clases, aunque dice Richard Feynman que en su libro Seis piezas fáciles, que trata sobre física cuántica, que no se puede hablar para principiantes lo que no se conoce bien. Entonces, en ese punto me lo planteé en el sentido de que hay que poder hablar cualquier cosa para principiantes, aunque sea, aunque uno piense que es muy avanzado, tenemos la obligación de poder explicarlo para principiantes. Bueno, el esfuerzo, un esfuerzo inmenso, absolutamente inmenso, en tareas de búsqueda, en la tarea sobre todo de crear, es cierto que la información bibliográfica de la que he podido disponer ha sido muy grande, hay mucho disponible, el mundo digital nos ha facilitado perfectamente esa adquisición bibliográfica, pero conectar toda esa bibliografía de alguna manera para que toda persona que ha querido participar como alumno en este curso MOC, el adaptar todo ese pool de bibliografía tan enorme que hay y que pudiera acercarle un mínimo de conocimiento imprescindible para que entendiera qué eran las artes marciales, qué son las artes marciales, y cómo las artes marciales son capaces de dar una visión distinta a los valores humanos en general, cómo poder aplicarlo a tu vida cotidiana, cómo saber hacerle llegar a esa persona que la realización de las artes marciales con todo lo que tiene de mito de agresividad, cómo eso no es cierto, sino todo lo contrario, cómo es capaz de conseguir salud mental, salud espiritual y salud física a través de las artes marciales, y por último, esa conexión con lo que inevitablemente vemos, que es que las artes marciales también son un deporte, un deporte de ocio, un deporte de competición, y todo eso se puede conectar. Crear esa conexión a través de toda esa información y que mi interlocutor, mi alumno, sea capaz de entenderlo, tuviese el nivel que tuviese desde el punto de vista de conocimiento y de comprensión, para mí eso ha sido lo más laborioso, y ya digo que eso es lo que más me ha llevado, el hacer esa creación.